chicos antes de empezar con el vídeo te mira que te suscribas al canal y activen la campanita para más contenido fácil no chicos últimamente he estado viendo muchos comentarios en el canal vale siempre me ponen los comentarios o en directos con qué apps grabas o cuáles son las aplicaciones que utilizas para grabar en el día de hoy yo te enseñarte 5 apps que son buenísimas y te van a interesar muchísimo sirve para grabar la pantalla de tu móvil para tomar screenshot y para grabar juegos como son free fire nova legacy cualquier juego el que te guste grabar vale te configuras la app a tu gusto y te va a encantar siempre ponen los comentarios que usas que usas que usas hasta el borde de ponerme ya en modo decir no hay que hacer un vídeo para estos chicos para que sepan que apps son buenas ya sabes que si quieres una segunda parte por favor deja en la caja de comentarios si le encanta este vídeo y les traeré una segunda parte con otras apps puesto que hay muchas que son buenísimas y otras que sirven para hacer streaming ya sé vídeo lo dice pero si quieren les puedo hacer una tercera parte así que bueno vamos a empezar con una primera y bueno como se pueden dar cuenta la primera se llama ver recorde o v record en este caso esta app es buenísima para grabar vale así que voy a resumir esto rápido para que el vídeo no sea tan largo y bueno lo primero que vamos a hacer es irnos a opciones ya saben que aquí pueden configuración configurar mejor dicho la calidad de su vídeo si la quieren 720p o 1080p ustedes deciden en cual quieren ya saben que la calidad del vídeo aquí son los beats en este caso son beats como para que el vídeo vaya más fluido tenga mejor calidad en este caso ya esto lo configuran ustedes a su gusto chavos dependiendo del molde que tengan pongan los bits menos aquí pueden poner 30 fps 50 40 60 el máximo 60 para que el vídeo vaya una latencia súper excelente excelentísima mejor dicho en la orientación de vídeo aquí ya pueden ponerlo landscape retrato como ustedes quieran vale si lo ponen este automático ya el vídeo o la orientación que si puede ser horizontal o vertical el mismo la misma hace el favor de configurar texto aquí la cuenta atrás de una cuenta regresiva para que empiece el vídeo a rodar ok aquí la ubicación donde se guardan los vídeos grabar el sonido aquí se activa la activa para grabar sonido externo la relación de sonido interno no está permitida en android eso quiere decir que esta app no puedes grabar el sonido interno del juego yo más adelante te enseñaré unas apps que si lo traen ok dice oculta la ventana de la grabación le damos en ocultar y listo como se puede dar cuenta esta es la primera vale se llama ver recorde aquí pueden editar el vídeo también recortarlo comprimirlo o convertirlo a mp3 de ustedes aquí deciden cómo quieren configurar esta así que esta es la primera y en la segunda tenemos esta llamada de un recorde si yo no elegí este top de mayores a menores o como ustedes quieran elegir la que si está mejor que si está es peor que si está tiene más ventaja que se está tiene desventajas yo no elegí eso yo la elegí a mi gustaría como ya ustedes ahí deciden cuál instalar y cuál utilizar ok en este caso como se puede dar cuenta está la segunda aplicación llamada de un recorder en la cual ustedes pueden elegir las opciones porque siempre tengo que montar opciones para que ustedes elijan como eso es en que esta app también sirve para hacer directos ok o streaming como le quieran decir ahí como se puede dar cuenta y se agrega contenido de publicidad para ganar ingresos desde la ok y ustedes deciden si eso depende de aquí se confesó en el vídeo 720p ya ustedes aquí configuran una solución a su gusto y acomodo tiene una calidad del vídeo también fps orientación del vídeo que es landscape o automáticos que están automáticos grabados dice usa el altavoz aunque porque ahora android no permite grabación interna de audio no se preocupen yo les voy a enseñar una app que si les hará funcionar esto ok y nada entonces como se pueden dar cuenta ya lo demás son cosas que vemos en las apps ya saben que no puedo hacer un review tan específico estas aplicaciones porque nada más sirven son para grabar pantallas de móviles así que no puedo traerle más cosas de lo común pero si ustedes quieren buscar más información sobre ellas aquí tienen la palomita está o el circulito le dan click ahí aquí aparece para configurar vale aquí dice caja herramienta relación de capturar pantalla cámara pincel grabar gif marcas de agua me sentimos la marca de agua y como se prender cuenta quise al like para hacer directo ya que está sirve para grabar y para hacer directos así que bueno está la segunda y vayamos con la tercera vale y en la tercera tenemos esta llamada screen record de comprender cuenta no aparece nada verdad le damos en las tres líneas que parecen vídeos escrito game launcher que en este caso es como que un moderador digamos así para configurar sus juegos para que ver no no se muestren anuncios al momento de grabar aquí tenemos ser ins en este caso de una configuración en este caso aquí dice el tiempo para que el vídeo empiece a circular o a rodar en este caso en tres segundos aquí tenemos un botón mágico y hacen que pueden elegir el de volumen de bajada o de subida aquí tenemos opciones de stop en este caso son opciones para parar el directo que directo la grabación en este caso aquí podemos elegir el formato de la fil ok que es el archivo en este caso que puede año mes día hora mes segundos esas cosas que tengo la resolución 1280 por 720p que en este caso es la mínima que arriba pueden poner a 2480p o por favor esto está épico esta tiene mejores configuraciones vale para que vean esto en 4k como se pueden dar cuenta que tienen otra orientación que para ponerla en automática tenemos los billetes ya saben nos pueden configurar dependiendo del móvil que tenga veces le recomiendo que lo dejen así procedir en un móvil gama baja o gama media recomiendo que lo pongan en dos billetes ok para que sea un mejor vídeo que para que vaya más fluido aquí en el red frame en este caso menos fps aquí pueden elegirlo así usted como lo ponen siempre en 60 para que se vea mejor aquí tenemos para recorrer en audio para grabar el audio mejor dicho aquí dice que use el micrófono ok para que sea mejor que ya estas son configuraciones del canal para que vaya mejor el sonido cuando ustedes estén grabando y no se escuchen perturbaciones ok ya lo demás son cosas que ustedes saben si quieren aquí pueden cambiar el lenguaje en este caso este español pues aquí si este español lo pueden ponerlo dice trasnación para atrás como se dice esa palabra este se volvió para decir ese nombre vale traducir lo que hicimos bien el nombre era traducirlo bueno aquí pueden poner el banner un texto banner imagen el logo o lo eligen desde su cámara de su dispositivo en este caso está si tiene bastantes cosas verdad no si le damos en el circuito azul aquí me mandaría la pantalla directamente del móvil le damos en el circulito rojo para grabar para tomar una screenshot y aquí para configuraciones ok y volvemos a la configuración aquí vamos a encerrar y automáticamente ya cerraríamos esa opción ya saben que para empezar solo dan clic en el botón azul y bueno esta es la tercera y en la cuarta tenemos esta llamada a z screen recorder que se la recomiendo muchísimo esta si la tengo instalada en mi móvil hace más de dos meses esta si me gusta bastante y se las comparto el día de hoy a ustedes ok ya saben siempre que ustedes entren en una aplicación ya configuraciones siempre va a ser lo mismo el codificador para hacer mejor la grabación tenemos ya saben la atención que son para lo fuera con volumen de bajada de subida tenemos la resolución del vídeo esto es importante siempre configuren la resolución dependiendo del móvil que tenga por favor si eres un móvil con 2 gigas de ram no pongas una grabación más altísima ni unos bitrate más altos porque tu móvil no va a soportar tanto ya que la cpu de tu móvil tiene que consumir tanto para el juego y para la grabación así que no recomendarles que utilices dos cosas al tiempo es igual que un pc en un pc cuando tú grabas la pantalla él va a pedir ram y va a pedir procesador ok y si eso no alcanza la grabación será un total fracaso así que tienen que tener esa cuenta para que la grabación sea fluida ok para que sus veedores vean bien la grabación que ustedes van a transmitir a los demás bien velocidad de los marcos fps en este caso está en 60 como siempre lo pongo yo que es importante que se tasa de bits ya sólo bits break de rey sin este caso ustedes eligen aquí como los quieran configurar 12 875 42,5 pero usted automático porque la app así detecta cuántos me rates puede darle a mi móvil a esta grabación ok orientación se puede poner automática retrato paisaje en este caso en las landscape y retrato ok de este tiempo de velocidad del vídeo que sea visible o que hay aquí pueden elegir ustedes que el vídeo sea súper rápido lento no sé aquí lo puse en defecto para que vaya como debe de ser quise grabar el audio dice ahora lo quise interna audio recording no al web y google nada eso quiere decir que el audio interno todavía no se puede grabar con google que tiene que ver eso no entiendo nada pero bueno aquí vamos a dar cuenta dice no se muestra texto ni luego va a que usted puede poner un logo de su canal en la grabación un texto ustedes sólo decide aquí se muestra información de los toques cuando tengan un vídeo con toques para que las personas sepan del tutorial que vas a enseñar aquí las activar esta campanita vale o esta opción para que ese cuando toque la pantalla se muestra en el vídeo toques ok dice mostrar cámara ustedes aquí si quieren mostrar su cara al momento de grabar algo pueden activar esa opción vale esa opción genial ya lo demás es más sencillo que dice remover a ads en este caso son remover anuncios ustedes le dan aquí ya esto es comprándolo con dinero real para que no les aparezcan anuncios en la app cuando ustedes terminen de grabar algo ok ya además no importa ya que son directorios donde se guardan las vídeos vale o las apps que ustedes graben cosas así que nos quitemos para screenshot y para vídeos en que estas apps la mayoría de las cosas que hacen es este guardar las cosas ok y también screenshot eso es en parte a mí si me ha gustado vale así que si nos salimos aquí aparece esto vale que es la opción silla le damos para grabar screenshot y like como también tiene para hacer directos no sabía pero bueno y cómo se van dar cuenta esta es la cuarta y tiene muchas cosas que le va a interesar ya sé que estas apps que está igual día de hoy algunos sirven para hacer directos y para grabar dos cosas al tiempo que hay si crees que puedes con ello puedes hacerlo así que bueno esta es la cuarta y vayamos con la quinta y en la quinta y última aplicación en este caso que se llama movis en estas ya la recomiendo muchísimo ya que esta es la que más uso aparte de acepte screen recorder esta es la que más tengo el poder o en posesión porque les recomiendo esta pues esta usted la pueden configurar tanto para tener el sonido interno de la grabación que quieran hacer o este de un interés el uso externo porque estoy utilizando el micrófono si usted quiere utilizarlo nada más para grabar gameplays que se quiera más el sonido de fondo sólo dan donde dice sonido y aquí aparece para poner interno vale lo pone en interno y no se va a escuchar tu voz sino nada más el sonido del juego pero lo tengo un externo porque estoy grabando esto vale o pantalla como le quieran decir y bueno como se pueden dar cuenta que se molen piezas de para quitar los en estas cosas esto que va a pasar en pantalla marcas de agua que hay ustedes lo activan y se desaparecen las marcas de agua para que no molesten en sus grabaciones esas marcas ok se puede dar cuenta que dice círculo flotante que es éste que aparece aquí en pantalla que hice face cam este para poner una cámara con el momento que usted esté grabando y las personas quieran ver tu cara puedes utilizar esta opción de face cam si tú quieres aquí dice crear tu propia marca de agua la tengo apagado así que ustedes pueden crear su propia marca de agua como puede ser su logo banner nombre lo que ustedes quieran que dice cuenta regresiva la ponen en tres segundos que es lo máximo para que se vea más rápido o empiece más rápido la grabación ok como se puede dar cuenta ya lo demás dice con ese editor tenemos editores también aquí para que utilicen también idiomas presión de aplicaciones y estas cosas como digo las aplicaciones para grabar no tienen tanto review que hacerla sólo nada más explicar de qué tratan ya saben que si quieren una mejor resolución de vídeo le damos aquí en configuración de vídeos que no se pueden dar cuenta dice resolución lo tengo en 720p y ustedes ahí eligen el máximo que quieran calidad lo tengo en 4 m de virrey vale no sé por qué lo puse ahí y los fps lo puse en automático para que se vaya mejor si ustedes creen que esta configuración que les muestro tener no les funciona le dan donde dice asistente de grabación y la aplicación les conseguirá una grabación o mejor dicho una configuración adaptada a su móvil ok para que esto sea más que funciona ya saben que aquí en imágenes tenemos también para capturar imágenes o capturar pantalla y aquí para grabaciones de vídeos como las que he hecho últimamente y bueno como se los pueden ver ustedes y ya ustedes deducen si esta puede valer la pena y bueno llegó sin el día de yo ver informarles sobre estas cinco apps y en parte me equivoqué en cositas para decir pero lo importante es que quería enseñarles esto de que se va a sacar a ya lo mismo lo tienen todas que es de reyes y grabaciones resoluciones tiempo de cuentas regresivas marca de agua capturas de pantalla y estas cosas todas las aplicaciones que le mostré el día de hoy tienen eso excepto dos que tienen para hacer directos o streaming twitch facebook youtube entre otras plataformas y nada chicos espero que les haya encantado este vídeo si quieren que les traiga una segunda parte dejen en la cara de comentarios para hacerle una segunda parte sobre estas apps y bueno ustedes sabrán si quieren o no yo solo les hago lo que ustedes piden así que no tengo nada que contarles y nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chicos